Buenas noches, República Dominicana, bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias este martes 11 de octubre del año 2022. Brita Félix les acompaña y de inmediato damos inicio formal con los titulares. Abinader designa a Raquel Peña como presidenta del gabinete eléctrico. Margarita gana apoyo de Luis de León al abandonar aspiración. Súperate desmiente información sobre entrega de bonos del Siubin. Engascue restablecen 80% de circuitos eléctricos afectados por el incendio. Putin extiende hasta final de 2023 el embarco de alimentos contra Occidente. Bantú Mamá representará al país en los premios Oscars. Iniciamos con la primera información de la noche y es que el Poder Ejecutivo emitió el decreto número 594-22 mediante el cual designa a la vicepresidenta de la República Raquel Peña Rodríguez como presidenta del gabinete eléctrico. En su artículo 2, la presente disposición establece que queda derogado el artículo 1 del decreto número 530-20 de fecha del 1 de octubre del año 2020. De igual manera, el decreto del Poder Ejecutivo contiene la designación del ministro de Salud Pública, señor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, como presidente del Gabinete de Salud. En otra información, al menos de una semana del proceso de consultas, el dirigente de la fuerza bochista, Luis de León, retiró sus aspiraciones presidenciales y manifestó su apoyo a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, ya que ella encarna los valores bochistas. De León sostiene que la casilla número uno de la boleta digital, pero indicó que desde ya está instruyendo a su militancia a marcar la casilla número 5 de la ex vicepresidenta. Cuando le tocó su turno a la palabra, Cedeño expresó que se siente muy feliz con el apoyo externado por De León. En otro tema, el programa social Súperate comunicó hoy a la población que la información sobre supuestos bonos nuevos del CIUBEN es totalmente falsa. Desde el programa social Súperate desmentimos categóricamente la información falsa que se estregará entre los supuestos bonos nuevos del Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN en nuestras oficinas regionales, a la vez que exhortamos a la población a mantenerse informado solo por las vías y canales oficiales de la institución. Igualmente, la institución señala que es falsa la información de que cobrará 50 pesos para verificar los hogares. Se advierte que en ninguna parte del proceso de entrega de bonos se solicita dinero a los beneficiarios y cualquier persona o establecimiento que realice cobros a la población deberá ser denunciada y sometida a la justicia. En otro tema, la empresa distribuidora de electricidad del Este ha rehabilitado el servicio energético a más de 80% de los circuitos impactados por el incendio la tarde de este lunes en el transformador número 2 de la subestación César Nicolás Penso en el Distrito Nacional. El gerente general de Ede Este, Andrés Portes, precisó que la mejoría en la situación ha sido imposible para la implementación del trabase de carga hacia los circuitos de la empresa distribuidora de electricidad del Sur, Ede Sur Dominicana. El funcionario explicó que esto consistirá en la instalación de un nuevo transformador y la habilitación de los gabinetes de los componentes con los que alimentarán nuevamente los circuitos. En otro tema, salud pública inicia jornada de vacunación contra la influencia 2022-2023 en Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, país, dispone con más de 475 mil dosis. En los últimos meses del año, debido a los cambios de temperatura, suelen incrementarse los casos de influenza, por lo que desde hoy las vacunas para contrarrestar la enfermedad se encuentran disponibles en el país. En total, son 475 mil biólogos con que cuenta el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Inmunoprevenibles de Vacunas para la Prevención de Influencia Estacional, como la H1N1 y H3N2 y la tipo 2. El ministro de Salud, Anel Rivera, al dejar iniciada la jornada de vacunación contra la influencia en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, indicó que unas 125 mil dosis están dirigidas a niños entre los seis meses y dos años de edad. En el informe del tiempo para mañana miércoles, se estará aproximando a nuestra área de pronóstico una onda tropical en adición a los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico. Ambos favorecen las concentraciones nubosas próximos al mediodía, seguido de aguaceros locales con tronadas y ocasionales ráfagas de viento hacia las provincias de las regiones noreste, valle del Cibao, litoral costero caribeño, la zona fronteriza y la cordillera central. La ANAMED informa que una zona de baja presión del suroeste del Golfo de México con un potencial desarrollo ciclónico de 60% en las próximas 48 horas. Ahora vamos con unos breves cortes comerciales. Ya volvemos. A regreso, el 65% de las adolescentes dominicanas han sufrido violencia sexual. Aduanas promueve a República Dominicana como UF Logístico en Londres. Aduanas promueve a República Dominicana como UF Logístico en Londres